Extra Urgente Los problemas legales de Hunter continúan aumentando después de que el juez le ordena comparecer en un caso de paternidad La Corte Suprema de Carolina del Norte le dio a los republicanos un par de victorias El senador republicano Tim Scoot hará un importante anuncio de la campaña presidencial de 2024 el 22 de mayo Extra está sucediendo ahora El primogénito Hunter que ha estado luchando contra la madre de un menor que tuvo para evitar que usara su nombre enfrenta un nuevo obstáculo legal después de que un juez de Arkansas le ordenara comparecer ante un tribunal La orden se produjo a pesar de los esfuerzos de sus abogados por mantenerlo fuera de la sala del tribunal para una audiencia por desacato en un caso de manutención infantil y paternidad informó un medio Según documentos judiciales una prueba de ADN confirmó que el hijo de Joe es el padre de la hija de 4 años, London Rovers, Navi Johan En 2020, Hunter acordó realizar pagos de manutención infantil retroactivos que datan de 2018, según informado por un medio El caso de manutención infantil y paternidad que involucra a Hunter y London Rovers surgió por primera vez en 2019 pero luego se reabrió cuando ambas partes presentaron nuevas mociones incluidos los esfuerzos para modificar la cantidad de manutención infantil cambiar el apellido del menor a Joe y exigir al hijo de Joe que comparezca en persona en el juzgado señaló un medio Los abogados de Hunter intentaron evitar que compareciera físicamente ante el tribunal al preguntarle al juez si podía comparecer de forma remota por video o teléfono Sin embargo, la jueza del circuito del condado de Independence, Holly Mayer rechazó esa petición y afirmó que todas las partes deben presentarse físicamente informó un medio El juez también advirtió que el tribunal hará cumplir esas órdenes para todas las partes involucradas El abogado de Hunter, Brent London había argumentado que se debería permitir que su cliente compareciera de forma remota citando tiempo, gastos, desafíos logísticos y especialmente el evento mediático que crearía cualquier audiencia en persona Pero Mayer rechazó esos argumentos La lucha legal en curso en Arkansas se lleva a cabo en el contexto de una investigación federal que data del 2018 y tiene como objetivo determinar si el hijo de Joey no cumplió las reglas fiscales relacionadas con varios tratos comerciales incluso los clientes de otros países Según los informes los fiscales también consideraron presentar cargos relacionados con la supuesta declaración no real de Hunter sobre otros temas Los republicanos se han centrado en gran medida en los problemas legales que rodean a Hunter el hijo de Joey lo que ha provocado un escrutinio y una reacción significativas Líderes clave del partido republicano en la Cámara se han comprometido a investigar los diversos tratos comerciales de Hunter mientras que algunos han criticado al Departamento de Justicia DOC por no hacer lo suficiente El fiscal federal David Weiss designado por el patriota está dirigiendo la investigación del Departamento de Justicia señaló un medio Mientras tanto Joey ha sido criticado recientemente por no reconocer a Navi y Johan como su nieta legítima Los hechos negativos de la familia de Joey al tratar con esta menor solo es igualada por la de los medios Los reporteros que profesan apoyar a las mujeres e instan a los padres indolentes han ignorado esta historia o menospreciado a su madre London Roberts escribió el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de George Washington Jonathan Turley en un artículo de opinión publicado en un medio Robert es ampliamente descartado como un ex-stripper parece que así fue como conoció a Hunter pero a menudo se usa para pintarla de la misma manera que los medios informaron alegremente sobre la ex-primera dama Hillary Clinton denunciando a las mujeres que estaban involucradas con su esposo como meras erupciones tontas la razón por la que los medios ignoran a Roberts es que quieren ignorar lo que ha hecho la familia de Joey si Roberts era una bailarín exótica usó ese trabajo para ir a una de las universidades más caras del país la Universidad George Washington donde enseñó cuando quedó embarazada decidió tener a su hijo y criarlo sola ella crió a este menor sin su padre y luchó contra una de las familias más poderosas del mundo y luego señaló que Joey y luego señaló que Joey ha sido durante mucho tiempo un defensor de la responsabilidad a los padres perezosos hasta que involucró a su propio hijo el esfuerzo por impedir que este menor use el nombre de Biden ha movido este escándalo señaló Turley de otro lado los republicanos de la corte rechazaron el fallo argumentando que la distribución de los distritos en el congreso solo debería estar bajo el control de los legisladores electos los demócratas ganaron 7 de los 14 escaños del congreso en el estado durante las elecciones del año anterior con el mapa existente en la opinión mayoritaria el fallo del viernes el presidente del tribunal supremo Paul Neuby escribió que el tribunal anterior se equivocó al determinar que la constitución estatal prohibía la manipulación partidista en su decisión de hoy la corte vuelve a su tradición de honrar los roles constitucionales asignados a cada poder escribió este caso no se trata de política partidista sino de alinear los roles apropiados de los poderes judicial y legislativo el tribunal superior también desestimó una decisión del tribunal de primera instancia que resta ahora los derechos de votos y de las personas condenados que no han completado su libertad condicional las decisiones citadas hoy por la corte suprema de carolina del norte ha asegurado que respeten nuestra constitución y la voluntad del pueblo de carolina del norte dijo el presidente de la cámara de representantes tim moore en un comunicado de prensa el ex fiscal general de estados unidos eric holder que encabeza un grupo demócrata que participó en el apoyo al caso de redistribución de distritos del estado criticó la decisión del mapeo del viernes como una función del personal político y el oportunismo partidista del partido republicano no será no será amable con la mayoría de este tribunal que ahora quedará manchado para siempre por dañar irreparablemente la legitimidad y la reputación del tribunal más alto de carolina del norte dijo holder de otro lado diciendo es hora de dar el paso final el senador republicano tim scud de carolina del norte se lanzará formalmente a la carrera por la nominación presidencial republicana de 2024 scud dijo en un evento político en charleston carolina del sur que hará un anuncio importante para 2024 el 22 de mayo se espera que ese anuncio en north charleston carolina del sur sea la declaración formal de candidatura de scud y el lanzamiento de su campaña en la casa blanca díselo a tus amigos asiste dijo scud tendremos un anuncio importante y querrás estar allí scud una estrella en ascenso en el partido republicano y el único republicano de color en el senado inició una gira de escucha de fight in america en febrero esa gira ha llevado al senador dos veces en los últimos meses a iowa el estado que encabeza el calendario de nominaciones presidenciales del partido republicano y una vez a new hampers que celebra la primera primaria y vota en segundo lugar en el calendario republicano el senador también ha realizado eventos de estilo de campaña en su estado natal de carolina del sur que celebra la tercera contienda en la alineación de primarias y caucus del partido republicano a principios de este mes scud lanzó un comité exploratorio presidencial diciendo que nunca retrocederá en defensa de los valores conservadores que hacen que eeuu sea excepcional scud anunció su comité exploratorio en un video que fue informado por primera vez en un medio scud ha estado ofreciendo a los votantes lo que él llama un mensaje optimista y positivo anclado en el conservadurismo mientras destaca esta educación modesta señalando que fue criado por una madre soltera en la pobreza el senador ha mostrado que la responsabilidad individual conduce al sueño americano estado en ambos lados de la vía y estoy muy agradecida de que mi historia que es una historia rara en todo el mundo no sea tan rara en Estados Unidos Made in America es una historia de aquellos que comienzan en un lugar y terminan en un lugar mucho mejor